Hola, me llamo Kenia, tengo 15 años, soy estudiante de preparatoria. Bueno, en este canal que está enfocado al arte, yo voy a hablar de danza. Soy bailarina desde que tengo 5 años y pues vamos a estar haciendo diferentes videos de la disciplina. He practicado disciplinas como valencia, hip hop, tap, acrobacia, un poco. Y pues voy a estar haciendo videos acerca de eso. Puede ser como improvisaciones o para mejorar técnica. Bueno, esa fue mi presentación general y bueno, más adelante les seguiré contando más acerca de mí. Pues espero que disfruten mucho de nuestros videos.